Bien amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con Miosotis Rivas, economista. Ahí le estamos recibiendo cálidamente, sobre todo porque el cafecito está caliente. Sí, así es. Bueno, Miosotis, economista y directora del Centro de Promoción de Microempresas en Centroamérica. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Uchi Javier. Muchísimas gracias por siempre abrirnos las puertas. Me parece que en mi tiempo profesional y mi trayectoria profesional, en diferentes espacios que he estado, el día siempre ha sido uno en el cual he podido venir a externar los trabajos que hacemos. Muchísimas gracias por la hospitalidad y la apertura y claro, por el Cafe Santo Domingo. Quizás sería bueno comenzar, Miosotis, conversando sobre esta institución que tú estás dirigiendo, Centro Mipe, que es, tengo entendido que es un organismo que funciona en Centroamérica, el sistema de integración de Centroamérica, que eres la primera dominicana que lo dirige. Sí, sí. A ver, háblanos un poco. Sí, mira, bueno, es un centro especializado en MIPIMES, en Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que promociona este sector dentro del sistema de la integración centroamericana. El Centro Mipe fue creado en el año 2001 y desde su creación ha tenido como dirección ejecutiva, primero estuvo un hondureño, luego una salvadoreña, Ingrid Figueroa, que estuvo por 11 años en el cargo y a partir de octubre yo entré a dirigirlo y ciertamente siendo la primera dominicana y sobre todo por un interés que tuvo el gobierno dominicano de que esa posición quedara en manos de la República Dominicana, donde participa desde el año 2011, a través del viceministerio PYMES, que es el que tiene asiento en el centro. El espacio del sistema de la integración centroamericana, como ustedes saben, está conformado por ocho países, desde Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que ingresó de pleno derecho en el año 2013, junio de 2013. Aunque anteriormente sí participaba porque había una cláusula en el sistema de la integración centroamericana, en el protocolo de Tegucigalpa, que se firmó en el año 1991, tras los acuerdos de paz, y que forma este sistema de integración como institucionalidad, de que países como Belice y República Dominicana no iban a estar participando en la manera en que fueran integrándose en diferentes espacios. Entonces, con Dominicana en el centro de promoción, desde el 2011, ha estado asistiendo y conociendo de los diferentes modelos de cooperación, sobre todo, que se dan en este espacio de integración. Mio Sotis, esa entidad que tú diriges ahora para Orgullo de los Dominicanos, ¿ha encontrado o ha buscado formas de que los medianos y pequeños y microempresarios aprovechen el Dere Cafta? Sí, mira, tú sabes que de la forma en que operamos, hay una agenda regional que se ha priorizado en diferentes temas y uno de los focos de atención son dos mercados fuertes por tratados de libre comercio, el propio Dere Cafta de Estados Unidos, pero también la Unión Europea, porque tanto Centroamérica como República Dominicana, en el marco de Cari Forum, tenemos acuerdos de asociación con la Unión Europea. Nosotros como centro estamos conformados por un consejo directivo que tiene asiento normalmente las autoridades MIPIMES de la región. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, como decía, es el viceministerio PIMES, en el caso de El Salvador hay una comisión nacional de MIPIMES, hay diferentes arreglos. Entonces, nosotros trabajamos fortaleciendo la capacidad de los gobiernos para atender al sector y también impulsando políticas públicas que puedan luego también beneficiar al sector de MIPIMES. Entonces, uno de los temas priorizados en la agenda y del cual llegamos como muy directamente a las empresas, a las personas empresarias, pero también a las personas emprendedoras, es a través de la Alianza Público-Privada Academia que hacemos con los centros de atención a las MIPIMES. Entonces, los centros de atención a la MIPIMES tienen un servicio especializado, por ejemplo, de internacionalización. ¿Qué es lo que hace ese servicio? Te asesora, te acompaña técnicamente para que puedas exportar. Y esto tiene que ver con que tú llegas con tu empresa, ¿verdad? Y hay un poco de identificación de mercado, inteligencia, porque una de las cosas que pasa es que tal vez yo, bueno, por ejemplo, hago tazas, ¿no? Y yo creo que eso tiene mercado y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de inteligencia comercial y se hace a través de estos centros de atención a las MIPIMES para que ver tu producto, ver cuál tipo de demanda. Nosotros también apoyamos, por ejemplo, con la GIZ, tenemos un programa que se llama Programa Facilidad y se ha hecho un programa de gerentes, ¿verdad? Y ese programa lo que hace es enlazar empresarios de la región con empresarios de Alemania, ¿no? Se hacen acuerdos de negocios con ellos y estos empresarios pasan antes de ir a Alemania por un proceso de capacitación, de coaching que se les da, se les mejora, se trabaja inclusive de ver tu empaque, tu producto, tu envase, cómo lo presentas. Todo eso es parte de los servicios que se ofrece a la hora de que un empresario llega a un centro de... Y con la política de Donald Trump ahora en los Estados Unidos, ¿cómo se afectaría, en la línea de la pregunta que iba Uchi, esa posibilidad de los medianos, pequeños productores para exportar al mercado norteamericano? Sí, mira, lo que pasa es que antes de... Yo creo que en Centroamérica y República Dominicana en sentido general, también tenemos un tema de que no es tanto el aprovechamiento que se da, ¿verdad? Porque uno se creería que hay un alto volumen de empresas que exportan y realmente de nuestros datos, sobre todo de las que atendemos a través de estos centros, está por debajo de un 4% del aprovechamiento de exportación, o sea, de pymes que exportan. Inclusive el mercado intrarregional, ¿verdad?, que es el mercado en el cual el sistema de la integración centroamericana a través de la integración económica busca enlazar, el comercio intrarregional está por debajo del 25%. Entonces no es tan cierto que las pymes o las mipymes exportan, ¿no? Porque también lo encuentran muchas veces con muchos requerimientos muy engorrosos. De hecho, el mercado, por ejemplo, el mercado estadounidense, el mercado europeo, no tanto como el europeo, pero es difícil, ¿no? Todo el proceso de formalización también, que es una de las cosas que tenemos que hacer, es un reto en materia de la región. Y luego el tema de conseguir financiamiento para poder desarrollar una empresa y que esa empresa se mantenga en el tiempo. Porque una de las cosas que se define, hay algo que se conoce, por ejemplo, en materia de emprendimiento, como el Valle de la Muerte, que normalmente, o sea, una empresa, una de las cosas que nosotros estamos tratando de lograr ahora es que la empresa permanezca por más de tres años. ¿Y qué es eso del Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte es el tiempo... El estadio Sibao, para ustedes. No, 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 aquí soy el... Oye, me sé, soy demasiado fanático. Sí, me va a ser. No, pero así somos, así somos. No, el Valle de la Muerte tiene que ver con ese tiempo, ese periodo que tú tienes. En el caso de una empresa que está comenzando un emprendimiento, desde que tú llegas con una idea hasta que tú la maduras y la pones en el mercado y la pruebas en el mercado con tu producto. Entonces, normalmente, para Centroamérica es alto este Valle de la Muerte y, bueno, tienes que trabajar en eso. Hay que trabajar mucho, hay muchos retos con el tema de la calidad de los productos también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acceder al mercado? Como te digo, o sea, tú puedes tener una idea de que tu producto es bueno, pero eso lo tienes tú. Claro, ahora, Mio Sotis, precisamente, aquí en la República Dominicana, bueno, y por tu posición ahora en este organismo internacional, en la región, ¿en cuáles renglones las pequeñas, medianas y microempresas han logrado exportar? Mira, aquí hay varios renglones, todo el tema es relacionado con la agroindustria, es un tema que tiene bastante espacio de colocación en la región, también un poco temas de manufactura, pero como te digo, todavía sigue siendo muy insípido. Sí, pero aunque sea pequeñito, pero ¿cuáles? Para tener una idea de por dónde una persona que esté interesada y que esté bien de este programa pudiera intentar. Sí, esos son renglones más en el tema de, como te decía, de agroindustria, son temas que tienen... Por ejemplo, los que de salsa de tomate, bueno, esas no son pequeñas. Especialmente con productos, sí, exactamente, o sea, te iba a decir, esos no son pequeños. En materia de productos así, no tengo como detalle de República Dominicana, pero en la región en sentido general, tú tienes también temas de alimentos, esos alimentos, eso es algo que coloca mucho, sobre todo con el tema de estos productos nostálgicos que normalmente se colocan dentro de... Es decir, para explotar mercados de diáspora. Sí, exactamente. Es decir, el dominicano que vive en otro sitio, quiere una yuca mucana y no costajicense. Sí, yo recuerdo que una vez, cuando estábamos en la universidad, no sé si te acuerdas, Javier, había un artículo que decía que hasta el tostón tiene tecnología incorporada y era un tema de cómo exportar ya el frito, ¿verdad?, y todo hecho, porque el plátano de otro sitio, no es el mismo plátano que hay, ¿no? Sí, sí, eso tiene un tema. Pero alimentos es un tema, yo creo que también donde hay muchas posibilidades y nosotros estamos trabajando con una, lo que llamamos cadenas regionales de valor, a través de la articulación productiva, hemos definido estos ocho países una estrategia, estamos comenzando con donde se han priorizado una serie de sectores en los que hemos visto potencial en toda la región, como en el caso de la pesca, el caso de muebles y maderas también, que es un tema importante, el tema de la industria 4.0, que yo creo que República Dominicana, todo lo relacionado a la tecnología, la economía naranja, donde República Dominicana tiene también mucho potencial de crecimiento, el tema de cacao, lácteos también, porque aquí lo que buscamos, por ejemplo, con la articulación productiva, a través de las cadenas regionales de valor, es agregar valor al producto, porque ya no seamos países, que lamentablemente es donde normalmente nos conozcamos, de exportadores de materias primas, y luego recibimos el producto con el contenido y el valor agregado, porque se procesa, y entonces ahí hay un grueso, yo creo que queremos impulsar a través de estas cadenas, estamos ahora mismo piloteando una metodología que hemos trabajado en conjunto con la CEPAL y con el sistema de la integración económica, la CIECA, para medir cadenas de valor en un piloto que se está haciendo entre El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Hablando precisamente de esa realidad de que exportamos materia prima y la compramos procesada mucho más cara, dos de los países que tienen más fama y prestigio haciendo chocolates son Suiza y Bélgica, y en su vida nunca han visto una mata de cacao, así es, así es. Porque ahí, en esos países no se dan ni remotamente. Absolutamente. Posiblemente sea de San Francisco Macorí, el cacao que usan. En marzo se hizo un foro iberoamericano de MIPIMES en Madrid y hubo una presentación de la OECD sobre ese tema, te pusieron unas gráficas de cuánto era la cantidad de producción de cacao que se hacía en los países africanos, por ejemplo, y cuál era el volumen que encontraban entonces de ingresos contra el cacao que se hacía en Bélgica, Suiza y Alemania, ¿eh? ¿Cuánto ganaban Suiza y Bélgica? En comparación con los países productores. Vendiendo cacaíto. Es cacao. Sí, en comparación con los productores del cacao. Mira, Soti, ¿hay algún nivel de análisis que permita comparar la situación de la MIPIMES en la República Dominicana, por ejemplo, con los demás países de Centroamérica y en qué situación se encuentra el país? Mira, ahí hay un tema bastante interesante y nosotros, una de las cosas también que hemos priorizado son las estadísticas, ¿verdad? Pero viene y acontece que dependiendo de los mismos países no es igual la medición. O sea, ¿qué definen? ¿Qué definen sus leyes como micro, pequeña o mediana empresa? No hay variables igual. Ahora, nosotros en la cual nos hemos enfocado para por lo menos tener un análisis, hemos combinado dos cosas. Una es el número de empleo, porque todas cuentan el número de empleo. Va desde un 5 a unas 200 en Guatemala hasta un 5 a un 50 en Belice, ¿no? Tienes una realidad diferente, pero por lo menos hay una variable que es constante, que es el número de empleados. Y luego nosotros trabajamos, vemos estadística y analizamos estadística en base a las MIPIMES atendidas en estos centros. O sea, en estos centros que están bajo una metodología, como les decía, una metodología desarrollada por la Universidad de Texas, que es la de Small Business Development Center, ¿no? De centros de atención. Y nosotros buscamos que los centros operen bajo ese modelo para por lo menos tener un parámetro comparable en ese sentido. O sea, estamos atendiendo con una misma metodología, un mismo tipo de servicio. Entonces, los datos que tenemos para este año, bueno, de que sale este año el informe, pero que es del 2017, es que se atendieron, hemos atendido una más, alrededor de unas 20 mil empresas, ¿no? Dentro de estos centros de atención y se ha arenado un volumen de venta de unos 32 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí, es bastante considerable. Y cuando uno lo mira a nivel de la República Dominicana, el viceministerio PYME acaba de lanzar su primer informe de centros de atención que recoge desde el 2015, que se abrieron los cinco primeros centros hasta el día de hoy, que hay 12, bueno, 2017. Y en la República Dominicana, con una inversión del gobierno que va por unos 4 millones de pesos, se han podido generar unos 5.6 millones de pesos en venta. Entonces, es interesante, pero sobre todo es interesante, fíjate, en el caso de los centros de atención, es que es Alianza Público-Privada-Academia. No se abre un centro bajo la metodología SBDC si no tiene esas características. Con tu permiso, Mezoti, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve para que nos informe de un evento que se va a desarrollar en la República Dominicana en esta materia. Volvemos en breve. Continuamos conversando con Mezotis Rivas, directora del Centro de Promoción de Microempresas en Centroamérica. Bueno, la acción de este centro, ¿incluye gestiones de financiamiento para gente emprendedora que no tiene recursos a la mano? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, buscamos fondos a nivel regional y en eso somos muy apoyados por nuestros socios estratégicos en esto, la Unión Europea, la República de China-Taiwán, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es quien nos ayuda con la transferencia de metodología. Y también, obviamente, existen fondos nacionales que se ponen a disposición de parte del gobierno del sector privado. En este tema de lo del sector privado, nosotros estamos impulsando que pueda existir más un mecanismo que se conoce como Inversión Ángel, que es una inversión donde el capital privado es el que ve un emprendimiento. Hay una de las palabras nuevas que estamos aprendiendo en estos últimos años, esos son los Shark Tump, que son los tanques de tiburones, donde tú te preparas, o sea, por ejemplo, tú llegas a un centro de atención a la MIPIME con una idea, ¿verdad? Esa idea se te ayuda a prepararla, a madurarla, y luego tú vas y la presentas a un inversionista privado que dice, yo apuesto a tu inversión. Por ejemplo, nosotros en octubre tuvimos un primer encuentro regional de emprendimientos, SICA Emprende, y ahí llegó un chico dominicano que a mí me llamó mucho la atención su emprendimiento. Es una página web que se llama contratos.com.do o algo así, no sé. Donde él, ¿qué es lo que ha hecho? Él le ha depurado todos esos tipos de especialistas o de jardineros, médicos, pero también plomeros, no, se pasan por un proceso de depuración y tú vas a la página y lo contratas vía la página. Se puede contratar web. Exactamente, mira, yo estoy viviendo afuera ahora y yo te digo a ti, una de las cosas que yo hago, es un tema en eso de emprendimiento, es el supermercado, porque mi hijo se quedó a vivir aquí. Yo entro al supermercado en línea y le mandan la compra a la casa, ¿no? Entonces son esos tipos de emprendimiento, de negocios que son sumamente interesantes de desarrollo, y entonces esa es una forma de que tú puedas encontrar financiamiento. Y otro tema importante es también el propio, o sea, robustecer a la empresa como tal, ver a fortalecerla, porque luego tú la haces sujeta de crédito. Nosotros tenemos un servicio especializado de vinculación financiera, pero también de vinculación con compradores y otras cosas, que son de los servicios que se ofrecen en los centros, hay asesorías técnicas, capacitación. Nosotros estamos transfiriendo ahora un modelo específico de empresarialidad femenina, una forma de atención a las mujeres que ya fue desarrollado y puesto a prueba en El Salvador. Vamos a comenzar a transferir todo el tema de compras y contrataciones públicas de la República Dominicana, porque vimos este esfuerzo como una, realmente en República Dominicana ha permitido un mayor número de pymes proveedoras, de mujeres proveedoras, y la semana que viene están cinco países aquí capacitándose con la Dirección General de Contrataciones Públicas, sobre todo el proceso, cómo ha sido la ley, o sea, llegar a una, no solamente la ley, a una política pública, un marco normativo en materia de contrataciones públicas que permite entonces un mayor acceso a las mis pymes ahí. Yo, yo, generalmente, una de las cosas, yo siento, ¿verdad?, como economista que he estado en diferentes momentos, en diferentes tipos de instituciones, que estoy en una institución donde estoy llegando de manera directa, Sí, de manera directa, donde hay algo concreto que estamos ofreciendo, y yo creo que eso hace una diferencia en ese de fortalecer, ¿verdad?, el tejido productivo. El tejido productivo que tienen ustedes acá en la República Dominicana, ¿cuándo va a ser?, ¿en qué consiste?, ¿cuál es su propósito? Sí, mira, es el segundo encuentro de centros de atención a las mis pymes, tenemos, como les decía al principio, 55 centros en toda la región del sistema de la integración centroamericana, y se van a dar cita aquí el 30 de mayo, 31 y primero de junio. Para celebrar el Día del Chivo. Lo ponemos como el Chivo. El Día de la Libertad, pero ¿puedo brindar Chivo? Sí, podemos brindar Chivo, es una buena idea. En mi casa, todos los 30 de mayo, se comen Chivo. Sí, mire, puede ser una buena idea, porque ese día es el acto político, es el acto de inauguración política. Sí, entonces, el tema específico es de Impulsando la Transformación Digital, es un tema que se hace aquí en República Dominicana, porque ahora tenemos la presidencia pro-témpore del sistema de la integración centroamericana en el país, y fue el tema que escogió el país para estar también acorde con todo el proceso de República Digital. Yo creo que República Dominicana ha aprendido mucho, y tú me preguntabas anteriormente cómo estamos en relación a los otros países. Yo creo que en poco tiempo, ¿verdad? Se ve la diferencia de tener, primero, un viceministerio que atiende directamente la temática, y luego de que está siendo colocado en un tema de prioridad país, es parte de metas presidenciales. Por ejemplo, yo creo que también hace una diferencia, nosotros hicimos un análisis comparativo de las leyes de los diferentes países, y en el caso de República Dominicana es el único que te dice que las MIPIMES tienen un apoyo, bueno, un instrumento para el desarrollo económico y social, y no tienen un fin mismo solamente productivo. Eso te hace ir, claro, hay un montón de desafíos, hay el tema de la formalización, de cómo acompañamos todo ese proceso de tributación también, hablando ustedes anteriormente de la temática, pero yo creo que podemos decir que el país ha avanzado y le ha merecido, sobre todo, un reconocimiento al propio viceministro Ignacio Méndez, que tiene mucho prestigio en el marco de este espacio de estos ocho países que están juntos trabajando. Bueno, muchas gracias, Miosotis. Muchas gracias a Miosotis Rivas, economista, colega y excompañera de Universidad del señor Javier Calabreja, y además directora del Centro de Promoción de Microempresas de Centroamérica. Muchas gracias por venir, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.